En un paciente que tiene bajo peso, ¿qué esperamos? Primero, identificar la causa. ¿Por qué está perdiendo peso? Porque puede ser que la diabetes esté descontrolada, puede ser que esté haciendo una osteoporosis muy avanzada. Hemos tenido casos en este programa de alimentación molecular donde personas que tienen, por ejemplo, nunca se habían hecho una densitometría. Una persona, por ejemplo, que ha tenido tres embarazos, que ha vivido, por ejemplo, en países donde no llega el sol, hay estaciones de invierno muy largas, no ha tomado vitamina D. Entonces son personas que, por lo general, pierden mucho peso y pierden mucho hueso, pero no pierden grasa. Entonces, por eso, ¿de qué nos sirve a nosotros subir a un paciente de peso para que se vea, digamos, más redondito, más rosadito, que tenga un peso más acorde para su estatura? No, tenemos que ir a la causa. Si tenemos una persona que tiene osteoporosis, que está teniendo problemas de calcio, que tiene, digamos, excreción de calcio urinario, es decir, pierde calcio por la orina. Y nosotros simplemente nos dedicamos a subirlo de peso por verlo más, digamos, rosadito, como les reitero, un poquito más agradable a la vista. No estamos haciendo nada realmente de impacto para su salud. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas, con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Bueno, aquí nos dice arroba Amparo Cardoso 5259. Doctor, espectacular como explica. Tengo diabetes tipo 2, tomo Yardians de 10, fibromialgia, tengo 58 años, soy melliza, y me quitaron la grasa. Pero gracias a las conferencias, cambié mi alimentación y me siento mucho mejor. Lo que tengo que aprender es un montón a la conversión de alimentos. Como muchas ensaladas y carnes, como pollo, cerdo, carne de res, mantequilla, huevos, café, nata. Y lo que quiero es subir de peso, porque estoy en 60, estoy con la masa muscular baja. Hago ejercicio también, y eso me tiene muy mal. ¿Qué puedo hacer para subir de peso? Nos pregunta Amparo. Bueno, Amparo, eso es muy importante. Nosotros siempre que... Una persona nos dice que tiene que subir de peso, lo primero que le pedimos es que conozca su composición corporal. Porque muchas veces nos vemos delgados, tenemos una apariencia delgada, o un peso que de pronto está por debajo de lo que deberíamos tener por la estatura, que es lo que nos han explicado hace más de 50 años, con el índice de masa corporal, o la relación de peso para la estatura. Pero lo importante a estas alturas, en este 2024, es que ustedes ya pueden hacerse el análisis completo de la composición corporal, y no implica un alto costo. Ya hay máquinas que ustedes pueden tener, como los escáneres que nosotros les enviamos en el programa completo de alimentación molecular, donde nosotros podemos hacer el seguimiento y la trazabilidad de la composición. Es decir, qué cambia, dónde cambia, cómo cambia. Lo primero que hay que hacer es identificar el diagnóstico, por qué tiene bajo peso. Y a esto hay que darle un nombre ya técnico. Es una osteoporosis, es una osteopenia, es una sarcopenia, es una osteosarcopenia, y ahí ya determinamos realmente esto del bajo peso. Ahí, ya cuando tenemos la causa identificada, pues podemos comenzar ese proceso de ganancia muscular o ganancia ósea. Pero si nosotros no tenemos identificada la causa, es muy difícil realmente simplemente decirle al paciente, cómprese un suplemento, tómese tal cosa, haga compra de no sé qué colágeno. Eso es lo que menos nos sirve, porque simplemente nos comenzamos, digamos, a prescribir o a recomendar otras cosas. Pero no tenemos idea de la causa del bajo peso. Entonces, lo primero es, hay que identificar la composición corporal, realmente eso. Sobre todo, si ya hay una fibromialgia, hay que mirar una densitometría. Eso es importantísimo. Y sobre todo, pues ya con esto, mirar y evaluar realmente los hábitos de alimentación de la persona. Hay personas que, como no saben identificar las moléculas, y las tenían de pronto en su cabeza mal contextualizadas, todo el día están comiendo carbohidratos, y no comen ni siquiera una proteína al día. Entonces, ahí es donde vemos una persona con un bajo peso, alta en grasa, grasa visceral elevada, tiene colesterol alto, triglicéridos altos, tiene anemia, tiene la B12 baja, la BDE baja, entonces, claramente la persona, su afán es ganar peso. Pero, ¿de qué nos sirve ganar peso, si no tenemos realmente subsanado todos esos escenarios bioquímicos? Como les reitero, lo más importante aquí, es entender la causa. Y sobre todo, comenzar a eliminar la convergencia, porque muchas veces, estamos combinando muchos carbohidratos, y no nos damos cuenta. Fíjense cómo les mostré en ese platico, papa, arroz, plátano, garbanzo, cuatro carbohidratos, y una proteína, y una proteína que ni alcanzaba, en esa fotografía que les mostré, a los 100 gramos. ¿Cómo no vamos a perder músculo de esa forma? Entonces, esa es la importancia de esto, de estas conferencias contra las enfermedades, Amparo. Entonces, lo primero, esperamos en este programa de alimentación molecular, para que inicies esto, eliminar la convergencia de moléculas, y poder llegar a tu causa. Bueno. ¿Qué es lo que nos sirve?